Hola, hoy estamos martes 4 de diciembre del 2018. Esta es nuestra habitación suite, donde vivimos con el bebé, con Tiago. Ya tenemos 30 días acá en la clínica de San Pablo, en Surco. Les voy a mostrar la puerta de entrada para la habitación. Nuestro termo que nos traen las enfermeras. Un televisor, una pequeña pantalla con cable. Sus juguetitos del bebé, nos han dado un glade para perfumar el ambiente. Su comidita del bebé, miren su comidita, ya está avanzando su segundo. Le dan su papilla, le dan su sopa, su refresco, su plátano y estos son sus guindones para la hemoglobina. Y acá está su equipito que hemos traído para que Tiago escuche su canción favorita. Esta canción, justo por cierto, la ha puesto Tiaguito. Miren, acá está Tiaguito. Es su canción que más le gusta. Les voy a enseñar, en estos momentos, le están haciendo transfusión de sangre. Miren, miren, esta es la sangre que está adquiriendo. Esto baja, le están haciendo transfusión de sangre al bebé. Esta máquina, esta es mi máquina. Y aquí Tiaguito está con su celular, escuchando su música. Y aquí está, ya amor, ya amor. Ahí está Tiaguito, quiere bailar. Ya mi amor, miren. Esa es la camita y al fondo está el baño. Le voy a enseñar un ratito, le voy a enseñar cómo es tu habitación, ¿ya? Le voy a enseñar, ¿ya? Sienta de un ratito, cuida de que te caes, ¿ya? Sienta de un ratito, ¿ya? Voy a enseñarles un ratito a la gente, ¿ya? Siente, sí, siente, sí. Siente, sí, sí. Es que no puedo pasar contigo. No puedo estar contigo. A ver. Ay, mi hijo lindo. Ya estamos conteaditos. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar, mi Tiago? ¿Sí? ¿Te gusta bailar? Ese, 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 mi Tiago. Vamos a enseñarles cómo es tu habitación. Mira, vamos a enseñarles. Ahorita estamos, en Lima debe haber un calor inmenso. Y ahí, experimenten que tenemos el aire acondicionado. Lo tengo con 18 grados. ¿Al fondo lo ven? Ese aire acondicionado nos ayuda porque hace un calor bárbaro acá en Lima. Y ahorita se siente. Yo lo he aprendido ya hace una hora, ¿ya? Porque estamos frescos. Es una bendición tener un aire acondicionado ahorita. Ahí está nuestro clóset. Y al fondo está nuestro baño. Les voy a enseñar, hijito. Espera, quédate un ratito. Les voy a enseñar. Quédate un ratito, ¿ya? Quédate un ratito. A ver, ya. ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? Nos vamos a sentar, ¿ya? A ver, a ver, Tiaguito. Saluda a todos. Hola. Está con la boca de comida, mi bebé, ¿no? Está con la boca de comida, mi bebé, ¿no? Está con la boca, todos te quieren ver. Ahí está. Ahí llegó la mamá Toti, ¿ya? Ahí está la mamá Toti. Por favor. ¿Ya? Ya, mi amor. Ahí te llegó la mamá Toti. ¿Qué, mi amor? Ya llegó la mamá Toti para que lo vean. Hola, señor. Está poniendo su sangrecita, pero aquí la he dejado para que no se pare. Sienta, Tiaguito. Sienta, 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 sienta. ¿Qué? Ya me voy, ya. Yo me voy a trabajar. ¿No me voy a trabajar? ¿No quieres que me vaya a trabajar? ¿Ah? Oye, bebé el niño. Miren cómo está. Por acá le pasan su sangrecita a Tiaguito. Por acá. Ya no es necesidad de tener este... Pasarlo por... Por el brazo, ¿no? Por el brazo, no. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Ya, mi amor. Está pasando bien su sangrecita. Qué cariñecito, señor. Qué cariñecito, mi bebé. ¿Qué? ¿Qué? Qué cariñecito, sí. Qué cariñecito. Bien.